Vamos a tomar espacio ¿Qué dicen mis amigos de Sobre el Mundo? ¿Qué más tienes con ustedes? Esperemos encontrarlos súper bien el día de hoy Hoy tenemos un unboxing genial Porque ya tenemos en nuestras manos La nueva Look Rape de Febrero Y pues veamos qué sorpresas nos tiene el Loot Crate Para este mes Primero que nada, esto parece como una bóveda Bueno, no una bóveda, es una caja de seguridad Loot Crate, así como en antiguo, así como en caja del viejo este Vamos a ver, primero que nada la playera Aquí tenemos algo aquí, no sabemos qué es Vamos a ponerlo por acá La playera Inmediatamente Marble Miren nada más Black Black Panther Pues alusión al nuevo estreno de Black Panther ¿Qué tal? Genial la playera La playera está muy bonita Y la calidad de las playeras de Loot Crate es fascinante Vamos a ver qué es esto Vamos a ver qué es esto Pareciera ser una litografía Un postercito Un postercito Oh sí Ok Si ustedes conocen este videojuego Se llama Fallout Aquí como un cupón, algo así de descuento Claro Así es Para una Loot Crate de Fallout Que sale cada dos meses Miren aquí qué padre Muy genial 10% de descuento Bastante decente Muy bien Esto por aquí Y lo siguiente, señoras y señores ¿Qué viene siendo esto? Esto es de Pacific Rim Ah, esto son portavasos Pacific Rim Muy geniales Simplemente geniales los portavasos de Pacific Rim Vienen cuatro portavasos Vamos a darle en toda la maceta Aquí con la tarjeta exclusiva de Loot Crate Los portavasos Vamos a estar de... Ah, sí, están muy geniales Y muy flexibles Vean Padres Si pueden ver el detalle Por atrás Pan Pacific Defense Corps Muy, muy padres Muy geniales Sin duda Y sobre todo muy útiles Vamos a ver qué sigue The Spence Rosinate Esto es Esto por lo que veo es Algo que se puede Que se va a tener que armar The Expanse Rosinante Rosinante pues en español Pero vamos a ver De qué se trata Pues prácticamente ya está Armado Sí, sin duda Vamos a tener cuidado De abrirlo Y aquí lo tenemos Miren qué genial La nave Y hace que hay una pieza De aquí Típico, carajo Siempre Siempre Ahora chéquense La nave Está muy genial Aquí es como si Las clamas Aquí está un poco Pero pues no pasa nada Vamos a ver si podemos Hacerle Esto es así como que La base Donde va Así es como quedaría De nada Rosinante Un chip Muy genial Está muy padre Muy muy genial Y ya por último Ya saben El pin De cómo Entrenar De protección Y ahora es de Cómo entrenar A tu dragón Muy genial El pin La verdad Está muy padre Muy bonito Y ya sabemos ¿No? Por último Protección Y una lista De todos Los Artículos Que ahora Nos agregan Muy genial Los productos Ahora de De Loot crate La verdad Es que ahora Si se lucieron Porque Si ya hemos notado Un poco De decadencia En los artículos De los meses anteriores Así como que No estaban tan geniales Este mes Es la diferencia Vean que geniales Entonces Señoras y señores Esto es Fue y seguirá siendo Sobre el mundo ¿Qué más tienes con ustedes? Ya saben Suscríbanse por favor A todas nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook Suscríbanse a nuestro canal Que estén muy bien Nos vemos en un próximo episodio Hasta la próxima